Buenas noches, bienvenidos a la edición central de América Noticias, estos son nuestros titulares. Río Piura alcanzó el mayor nivel de su historia, destruyó puente y se desbordó afectando calles y viviendas. Chofer de vehículo que fue arrastrado por aguas está desaparecido. El río Piura alcanzó el caudal más alto de su historia y arrasó uno de los cuatro puentes ubicados en la ciudad. Una camioneta que cruzaba un puente en el momento preciso de su caída fue arrastrada por la corriente con su conductor en el interior. La esposa del chofer logró salvarse. Faltaban pocos minutos para las seis de la mañana cuando el río Piura arrasó con el tradicional puente viejo. Uno de los cuatro puentes que unía el centro de Piura con el distrito de Castilla. La enorme estructura prácticamente desapareció en medio del fuerte torrente. Con ella, un vehículo que atravesaba en esos instantes el puente con dos ocupantes. Lo único que logramos ver fue que había un vehículo que a medida que me iba avanzando se iba hundiendo. Hemos alcanzado a ver una luz roja nada más que parece que sea la luz de freno. ¿No ver cuántas personas iban en este vehículo? No, no, porque estaba oscuro. No hemos visto cuántas personas. Milagrosamente, Irma Chau de Barahona, de 46 años, pudo salir de las aguas por sus propios medios. No, yo he salido sola. Nadie me ha rescatado. ¿Cómo fue, señora? ¿Lo puede contar? Sin embargo, su esposo, el ingeniero Pablo Barahona Sandoval, de 53 años, aún continuaba desaparecido. En su vivienda de la urbanización Santa María del Pinar, familiares y amigos esperaban alguna noticia de su ser querido. Llegaba a dejarnos familiares en el aeropuerto. Tenemos mucha fe en él. ¿Usted está segura que el señor puede haber sobrevivido? Sí, sí, sí. Mientras tanto, el río Piura alcanzaba ya un caudal récord de 4.424 metros cúbicos por segundo, aforo que se mantuvo durante toda la mañana. Como medida de seguridad, la Policía Nacional restringió el tránsito vehicular y peatonal por los demás puentes. Nunca antes en la historia de Piura, el río del mismo nombre, alcanzó un caudal tan alto como el registrado el día de hoy. La impresionante crecida provocó que el río se desbordara en la margen derecha, a la altura del puente Cáceres, inundando viviendas, así como un sector de la avenida Quiriquiño. Lo mismo sucedió en la calle Lima, donde el río ingresó por las compuertas. Las losas de concreto de las defensas ribereñas resultaron también seriamente dañadas. Así mismo se reportaron desbordes en el Bajo Piura, donde nuevamente resultaron afectados varios caceríos del distrito de Curamori. Al cierre de la presente edición, obreros del gobierno regional continuaban reforzando los puntos críticos. El estado de alerta se mantiene.